Bueno, y después de haber pasado ese rato tan simpático con la actuación de este fenomenal hombre, que ya el año pasado nos vio talla de lo que era capaz con la obra de Sacre Borda, vamos a dar paso a la obra, a la obrilla, que representa los componentes del Centro de Participación que ha sido el hogar de San Antonio. La obra es la de un concurso para encontrar paredes. Sitúense, y vean ustedes los bellezones, vean ustedes el candidato, y con ustedes el pupidazo. Gracias. 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 Y gente de zona que vamos a competir por el amor de Leopoldo. Pero vamos a conocer un poco más de ella. Por ejemplo, Mirza, ¿no qué? Yo cualquier cosa, ¿eh? María, por favor, ¿la ven desde tu rito? Bueno, yo me llamo María. Tengo 23 años. Me gusta el cine y montar a caballo. Muy bien, María, ¿y qué? Bien. No, no, te lo recuerdo. ¿Patricia? Yo también tengo 23 años. También me gusta el cine, montar a caballo y muchas cosas más. ¿Y tú, Susy? Hola, yo me llamo Susy. ¿También tiene 23 años? No, no. Ah, menos más. Yo lo suplo mañana. Mira, tú estás la misma acallando y estoy la leche en la cabrón. Por favor, si te viene el oso de perra. Por favor, tu primera pregunta. Que son muy buencitas, ¿no? No es tu primera pregunta. Con las ganas, con la pasión. Pero es que, es que... Bueno, ¿a qué hora estamos bobaditos? No, 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 no. Tu primera pregunta a ella. A mí cualquier cosa me da igual, ¿eh? ¿Qué es lo que primero usted fijaría? ¿Cómo dicen? Yo en los ojos. ¿Y tú, Patricia? Yo en la personalidad. Ah, qué lindo. ¿Y tú, Susi? Yo en el paquete. ¿Pero tú no es esa cosa aquí? Por igual que ustedes que también lo pensáis. Lo que pasa es que ustedes no lo dicen. No, 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 no. No, 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 no Yo, que mi novio fuera médico cardíaco, que me dijera que iba a Bilbao a una convención y que yo me enterara que me la está pegando con una zapata que acaba de conocer el puente a ella. Y yo me enteré porque la he visto en una revista de 10 minutos con David y París López y ellos me pongo vaciando de la mano. Con que si estás tú y nada. ¡Que si se me ha matado! ¡Yo ya me ha matado! Niña, 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 niña. ¿No hay que ir a la ruta? ¿Y tú, Susi? A mí que me deje a mediar. A mí que deje de irnos que te vaya a cumplir. ¿Quién? ¿Quién dormido? ¿Quién nos da igual que el pavo? ¡No! Bueno, pues vamos a estar llegando a un punto del programa muy importante y interesante porque de ahí se van reduciendo las pendencias. Y entramos en esa faceta que se llama... ¡Dale un regalo! ¡Dale un regalo! Bueno, María, ¿tú qué le has traído a los puertos? Bueno, yo, como ha partido muy bien, pues le traigo un pollo a la chilindro. Bueno, a lo mejor está un poco seco, porque, claro, cuando pasábamos por el logroño, pues hubo una casca muy grande. Y como yo traía en la maleta, pues... ¡Yo es que soy vegetariano! Pues te comen la verdura. Muy bien, muy bien, María, ¿dí? Muy bien. ¿Y tú, Patricia, qué le traes el regalo? Pues yo le he traído una poesía que es más profunda. Ah, sí. ¿Quién era? Es que yo soy de romántica. ¿Se la leo? Claro, claro. ¿Se la leo? Vamos a ir contigo. No, no, el regalo de mi cabrón, pero también hay舞os. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, eso es más duro. ¿Qué? No, 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 no. Eso es mentiroso. Claro, claro. Sí, eso es mentiroso. Incluso sí, por mi ventaído. Yo le he traído una braguita, una braguita, una braguita. Pero tú, ¿te has muerto eso alguna vez? Yo no, ¿por qué no quiero estrenar con él? Y que me lo quita mordisco. ¡Qué barbaridad que suerte el polvo que te ha pintado! ¿Cómo va esto para el polvo? Bueno, por el polvo. Tremendo por la temática del programa. ¿Y dónde está la braga? ¿La braga? A ver, por favor, Margarita. ¿La braga? A ver, a ver, a ver. Y ahora viene su tercera pregunta a ella. Y yo ya lo tengo decidido. ¿Y le he decidido qué? Que me voy a quedar con la de la braga. Pero mira, mira. Es que todavía tiene cinco preguntas por delante. No, pero yo es que lo tengo decidido. Lo de la braga, la de la braga. Mira, que hay un dragón. Pero ya no lo tengo decidido. ¿Estás seguro que son las de la braga? ¡Seguro las de la braga! ¡No! ¡Que no le di a mí! ¡Que no le di a mí! ¡No a otro pregunté más! ¿Está bien? ¡La de la braga, la de la braga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está por acá! ¡Está por acá! ¡Ya la consiguió! ¡Por lo que te ha ganado! ¡Pero también te lo voy a enseñar! ¡Lo que te ha perdido! ¡Otra vez, por favor! ¡Sí! ¡A ver! ¡María! ¡Ay, qué burro! ¡Ay, qué burro! En la cima. Pero nada, si vos en la cama me lo vayas perdido de salud a Patricia. Margarita pide una clase. ¡Para que tú veas lo que te has ofrecido! No está más, pero... ¡Mirate a la vaca! Llega el momento cumple. El momento cumple. El más emocionante. El momento donde se conocerán y juntarán sus amores. Pasad un fin de semana en un hotel de cinco estrellas en un barco de mayor. Tónganse de pie con los oídos cerrados y acompáñanos a mi amigo. ¡Me dan ganas de vuelta! ¡Claro, no estás cansado! Claro, no hay quindi pienso, 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 pienso... ¡Ya! ¡Pero mamá! Y se llama Teófila. Y se llama Teófila. Disculpe, ¿qué es esto? Ahí está. Es una mano muy ligente. Un papel mayor que me ha traído. Una vez te digo que me traiga a mi madre y encima me regala a tu burraga. ¿Y yo qué? Te fallo muy feo. ¿Pero yo qué? Bueno, bueno. Me va a pasar de aquí. Pero tú estás tonto. Me va a pasar de tu madre y yo venía aquí. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es lo que vaya a hacer con el viaje? Yo lo tengo muy claro. Y aparte el día te va a dar bien y que te va a decir que mi madre la pasa malo. De eso nada. Pero yo la vía y me lo quito un tiempo aquí. Pues nada. No era. No, papá. No, papá. Terminamos nuestro programa. Que lo esperamos. Sigan escribiendo pero por favor, cuando lo hagan, procurem y no pensé con nadie de la familia. Hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!